y ya estamos en una nueva sección de nuestro curso seguimos avanzando muy bien con eso lo que te voy a enseñar en esta clase es cómo agregar columnas y filas a los datos que ya tienes en tu planilla entonces supongamos que a nuestro hotel le está yendo bien el negocio va creciendo y se nos colapsa la cantidad de ropa que tenemos que lavar entonces vamos a abrir la lavandería también los días sábados quisiéramos poner entonces una columna en el medio aquí entre viernes y total hay dos formas de hacer esto la primera es que nos paramos en la columna y que es la que queremos desplazar hacia la derecha hacemos clic ahí para seleccionar toda la columna y si te fijas en la cinta dentro del apartado de inicio casi al final tenemos un apartado para celdas ahí lo estamos marcando aquí el primero de los botones se llama insertar y si hacemos clic en este desplegable tenemos algunas opciones lo que nos interesa es la opción insertar columnas de hoja cuando hago clic ahí habrás observado que la columna y que antes era y se ha desplazado ahora es la columna j y nuestra columna y ha quedado vacía como yo he agregado antes unos bordes a estas celdas se han replicado también esos bordes no te preocupes por eso ahora ahora vamos a deshacer esto con control z ya conoces este atajo la otra forma de agregar columnas a tu tabla es parándote nuevamente en la columna que quieres desplazar hacia la derecha haces clic con el botón derecho y en el desplegable que aparece encontrarás insertar al hacer clic allí excel entenderá que quieres agregar una columna ocurrirá el mismo comportamiento que antes todo lo que estaba de la línea de esa columna hacia la derecha se correrá una casilla hacia allá y ahí podemos agregar ahora sí los datos del sábado y vamos a agregar números ficticios 3 56 4 12 esto no tiene relación con nada pero ahí está aquí no agregamos nada porque es el total queremos agregar aquí un total también para esta columna ya sabes cómo lo podemos hacer estamos parados aquí así que apretamos control de y se copia la fórmula de la izquierda hacia la derecha perfecto ahí hemos aprendido cómo agregar columnas vamos a ver con las filas y es algo muy similar supongamos que queremos agregar dos productos más esta vez y no sólo uno para incorporar a nuestro trabajo dentro de la lavandería podemos seleccionar una fila y sin soltar el mouse nos desplazamos hacia abajo para seleccionar dos esta vez podríamos haber hecho lo mismo con las columnas si hubiéramos necesitado dos tres o más y ahora nos vamos a insertar insertar filas de hoja y esta vez todo lo que había debajo de las celdas seleccionadas se desplazó dos casilleros para dejarnos dos filas limpias y ahí es donde vamos a ingresar los nuevos datos si hubiéramos marcado tres cuatro cinco o una esa es la cantidad de filas que se vamos a deshacer para mostrarte el segundo método que es haciendo clic con el botón derecho igual que con las columnas vamos a insertar excel interpreta lo que queremos hacer y ahí nos ha realizado la inserción de esas nuevas de sus nuevos resultados vamos a agregar a ver que podemos agregar repasadores y delantales también en la lavandería pondremos unos números esta vez vamos a ser fácil bien aquí me equivoqué y agregué uno en el total vamos a transportar hacia abajo la fórmula listo quiero que observes una cosa que ha ocurrido aquí qué pasó nosotros tenemos aquí esta columna que calculaba los totales de todo lo que había para las toallas grandes y para cada producto esto estaba hecho para computarlo desde el lunes hasta el viernes hemos agregado un día esto ha modificado la fórmula lo comprobaremos presionando f2 y como puedes ver excel que es un programa inteligente y que está programado para adelantarse a nuestras necesidades se ha dado cuenta que si yo inserte una columna antes del total esto quiere decir que lo más probable es que yo quiera incorporarlo en la suma que tengo en esa columna entonces ahora la fórmula de suma que antes iba desde d7 hasta h7 ahora va hasta y 7 excel ha modificado la fórmula del total y le agregado un día más que pasó con los totales de la parte vertical de los totales para cada día si nos vamos al viernes nos damos cuenta que al apretar f2 podemos ver que también el rango de celdas que forma la suma va desde h7 hasta h14 antes iba hasta h12 pero al agregarle dos columnas automáticamente expandió el rango del cual toma la información para completar ese total le damos enter y así es como agregas columnas y filas a excel muchas gracias por seguirnos acompañando te espero en la próxima lección